Bienvenidos a este nuevo video La empresa adobe anunció que a partir del 31 de diciembre de 2020 la aplicación flash player no tendrá mas soporte y muchos de ustedes me habían pedido que hiciera un video al respecto pero yo estaba esperando alguna otra noticia para complementarlo y esta semana llegó Microsoft anunció que Windows 10 a partir del 2021 tendrá una actualización que eliminará flash de las computadoras con Windows 10, el día de hoy vamos a hablar de este popular software flash player vamos a conocer su historia vamos a entender por qué terminó muriendo y vamos a explicar por qué la decisión drástica de sacar una actualización para directamente eliminarlo les presento la muerte de flash Primero que nada saludamos a una de las personas que comentó el video anterior Mateo Genaro Prado si quieres aparecer en el próximo video responde a las preguntas que hago al final comencemos flash player en esta sección vamos a hablar de la historia de flash player y su auge os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos la historia de flash player comienza con la persona que te estoy mostrando en pantalla se llama Jonathan Gay quien en 1993 funda una empresa llamada future wave software su primer desarrollo se llamó smart sketch que era un programa para mostrar animaciones y gráficos vectoriales luego de dos años deciden cambiar su nombre a future splash animator Antes de continuar vamos a recordar un poco como era la web antes de flash, los reproductores web antes eran una porquería vamos a admitirlo, básicamente utilizaban un plugin que venía con el reproductor multimedia del sistema operativo, principalmente eran dos, quicktime mas que todo para las mac aunque era posible instalar quicktime en windows también todavía lo es y windows media player cuando tu entrabas al sitio web de alguna película por ejemplo y querías ver el trailer te preguntaba si querías reproducirlo con windows media player o con quicktime hacías clic en el que tenías en tu pc y ahí lo podías reproducir estos reproductores primero no se podían personalizar y segundo pues hacían que los desarrolladores web tuvieran doble trabajo había que hacer varias secciones en el mismo sitio web para cada reproductor, luego llega flash que funcionaba de igual forma en cualquier sistema operativo y permitía crear reproductores personalizados que iban en sintonía con el diseño de la página web, por lo tanto el software se convirtió en todo un éxito, en el año 1996 al ver el auge del software la empresa Macromedia lo ve y dice por lo que adquieren Future Web Software para luego renombrar Future Splash Animator como flash, su auge fue masivo ya que llegó un punto en el que la mayoría de los navegadores lo tenían incluso los fabricantes de computadores lo preinstalaban, youtube ayudó mucho a que se popularizara aunque literalmente estaba en todos lados hasta los anuncios web lo tenían, en el año 2005 la empresa adobe adquiere Macromedia y este pasa a llamarse adobe flash, flash a todos nosotros nos trae muy buenos recuerdos por ejemplo minijuegos.com o cartoonnetworkla.com que por cierto ambos sitios web siguen operativos, también es bueno mencionar que flash tenía un hermano menos conocido llamado shockwave player si quieren conocer mas o menos la diferencia pues me lo dejan en los comentarios y yo podría hacer un video Pensamientos sobre flash, este fue el titulo de una carta abierta publicada por Steve Jobs en el sitio web oficial de Apple, todo comenzó con el lanzamiento de los iPhone y de los iPad, estos no tenían soporte para adobe flash, y la empresa adobe estaba mas que dispuesta a crear una versión para IOS en el sistema operativo pero Steve Jobs les respondió, en esta carta abierta el que fuera CEO de Apple detalla una serie de argumentos por los cuales no iban a darle soporte a la tecnología de adobe, vamos a verlos rápidamente sobre todo los mas importantes, lo primero que Jobs dijo es que flash era cerrado, y si seguramente estas pensando, ya que Apple es la empresa mas cerrada de todas, pero luego en la misma carta Jobs admite que también lo son, pero argumentan que la web si debe ser abierta y sus estándares no pueden ser controlados por nadie, también hablo de la seguridad y de la estabilidad en móviles, empresas de antivirus como Cymatec habían alertado de las muchas vulnerabilidades que tenía el programa, también las versiones para móviles que había sacado adobe no funcionaban del todo bien, la decodificación, que en flash se hacía por software y por lo tanto gastaba mucha batería, Apple buscaba que la decodificación de videos se hiciera por hardware a través de sus chips, ya que esto duplicaba la duración de la batería, y por último flash se creó en la época del auge de las computadoras, no estaba diseñado para las pantallas touch y por lo tanto la experiencia no era la mejor, si quieres leer la carta abierta todavía está disponible en el sitio web de Apple, luego en una entrevista el CEO de Adobe le responde a Steve Jobs diciendo algo así como Eres un perro desagradecido, aunque luego en el 2015 se retractaron y dijeron Vaya no encuentro fallas en su lógica, pero ya vamos a ver esto más en detalle La revolución del smartphone, bien mucho de lo que voy a decir aquí prácticamente ya lo dije en la sección anterior, pero bueno vamos a detallar un poco algunos puntos, el lanzamiento del iPhone trajo un antes y un después, antes de este el dispositivo principal de consumo era la PC, y ahora es el smartphone, los primeros smartphones si tenían flash como por ejemplo los Symbian de Nokia, los Windows Mobile, no confundir con Windows Phone estamos hablando de una tecnología anterior a esta y las primeras versiones de Android, flash en este fue descatalogado en el 2012, cuando yo veía algún amigo con un Blackberry yo me ponía así, ya que me burlaba porque sus teléfonos no tenían flash y mi Nokia E71 de la época si, conforme el iPhone se fue popularizando y los estándares abiertos como HTML5 y CSS3 fueron siendo adoptados por los desarrolladores, la cuota de uso de flash fue disminuyendo más rápido que polvo de conejo La muerte de flash, bien ahora vamos a responder la pregunta principal, ¿Por qué murió? Se puede resumir en dos puntos, primero los problemas de seguridad, vamos a poner un ejemplo, la empresa Cymatec fabricante del famoso antivirus Norton en 2009 dijo que tenía uno de los peores récords en materia de seguridad, y la segunda razón es algo que ya dije, flash fue creado en la época de los PCs, así que realmente los argumentos de Steve Jobs eran ciertos, desde el 2010 flash tuvo una debacle sin precedentes pero Adobe no se pronunció sino hasta 2015 cuando todos dijimos, al fin diste la cara, mal nacido. Y en una entrada de su blog instaron a los desarrolladores a dejar de crear aplicaciones flash, luego cambiaron el nombre de su software flash profesional, no confundir con flash player, flash player era el plugin que instalabas en tu navegador y con el cual reproducías el contenido flash, flash profesional era el programa con el que creabas los contenidos, este no era gratis como el plugin, le cambiaron el nombre a adobe animate para quitarle un poco de mala publicidad de flash. Y por último llegamos a la noticia que ya me inspiró a hacer este video, microsoft anunció que el próximo año lanzarán una actualización que directamente va a eliminar el flash de nuestras PCs, por lo tanto flash ya nos puede decir, hasta la vista todos. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios que buenos recuerdos tienes de flash, el que no comente es porque nunca jugó el juego de Pamela, no comenten los detalles porque me desmonetizan el video. En pantalla te dejo dos videos que también te van a encantar, primero porque Windows Phone murió, ya que hablamos de tecnologías muertas pues me imagino que tienes la duda de porque esta murió, y el otro titulado que hace Blackberry ahora, para los que crean que la empresa de celulares murió, no, ahorita se dedica a otras cosas y en ese video te explico que, si quieres aparecer en los créditos y mira los videos antes de tiempo únete a miembros aquí en youtube, los enlaces a mi instagram, los enlaces a mi instagram, twitter y canal de telegram están en la descripción, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.